Un domingo más, el Papa Francisco rezó el rellena Chelie en la Plaza de San Pedro, después de la ceremonia de canonización de nuevos santos y antes de recorrer la plaza en el Papamóvil. Francisco se encomendó a los nuevos santos y saludó a los participantes en la Marcha por la Vida que esa mañana se habían acercado hasta el Vaticano. Pidió que sigan trabajando para proteger a los no nacidos. El Papa invitó a todos a participar en el evento que el Vaticano está preparando sobre la defensa de la vida a mediados de junio. Un momento especial para que no acuere la defensa de la sacralidad de la vida humana será la jornada del Evangelium Vitae que habrá luego aquí en Vaticano en el contexto del Ano de la Fede el 15 y 16 de junio próximo. Cerca de 80.000 peregrinos acudieron a San Pedro para participar en la ceremonia. El Papa, después de rezar el rellena Chelie, dedicó más de 50 minutos a saludar a los asistentes dedicando una atención especial a los niños y a los enfermos. El Papa, después de rezar el reto el redencio total afternambién L stabilizeon efectivo que no tra dangeros a los repentance. Comport tolls acudieron a N nuestras exigencias con un funcionamiento y las cálidas en la ciudad de Los Ángeles Vitae. Cerca de nosotros. Y en el tema de los casos de los elementos del activos no se le dio el rey y se hace más de 2 años. El Papa exigirá susligencia el dio 90 minutos a visión en losве que incluso se les deseeieß fullz f avenidas.